El viernes 12 de mayo, la institución educativa privada Vicente Ondarza Gómez realizó un homenaje a la Madre Vicentina en su patio de honor. Las madres que representaron a los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, llegaron a esta ceremonia en su honor. El licenciado Javier Moscoso Gutiérrez, director de la institución educativa, saludó a las madres dándole la bienvenida a esta gran ceremonia con la participación de los alumnos. A recordarla a mi y a usted que me dice, cuando la extraño y me agradezco lo que ha hecho posible, lo que yo sea en la vida. A ella y a todas ustedes, madre querida, bienvenida a la vida de la sociedad. Muchas felicidades y feliz día de la Madre Vicentina. Diversas coreografías de los alumnos fueron el deleite de las madres quienes recibieron el cariño y reconocimiento de la institución educativa privada Vicente Ondarza Gómez. Diversas coreografías de los alumnos fueron el deleite de las madres quienes recibieron el cariño y reconocimiento de la institución educativa. Diversas coreografías de los alumnos fueron el deleite de las madres quienes recibieron el cariño y reconocimiento de la institución educativa. Diversas coreografías de los alumnos fueron el deleite de las madres quienes recibieron el cariño y reconocimiento de la institución educativa. No me cae en Dios sin amor Pero vida, libertad Amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!